¿Cómo se caen, se derrumban los gobiernos autoritarios? Pues con la gente, con las grandes movilizaciones, sale el pueblo a la calle, cientos, miles, millones. Y en mi caso, a la primera manifestación de 100 mil, y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo a Palenque, Chiapas. Ni siquiera espero la revocación del mandato. Ahí nos vemos. Porque tengo principios, porque tengo ideales.